Durante la entrega de los Premios Nacionales de Arquitectura e Ingeniería 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la producción petrolera en las refinerías del país tendrá un crecimiento mayor en años venideros y aseguró que hay altas probabilidades de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sea aprobado. Hace unos días Petróleos Mexicanos sufrió una vulneración en su red que secuestró varias de sus computadoras, sin embargo, los intentos de ataques cibernéticos son recurrentes, ya que hasta el año pasado registraba 600.000 casos mensuales. El 18 de noviembre de 1917, Mazatlán, Sinaloa, vio nacer a Pedro Infante Cruz, conocido por sus fanáticos como El Ídolo de México, una de las figuras más importantes para la cinematografía mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores dará un informe de los connacionales en Bolivia que serán retornados al país, que han pedido su regreso por la crisis social y política imperante, ya sea en vuelos comerciales o a bordo de vehículos de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Un tiroteo en el estacionamiento de una tienda Walmart en la ciudad de Duncan, en el sureño estado de Oklahoma, dejó tres personas muertas, entre ellos el autor de los disparos. El bloqueo que diversas organizaciones campesinas realizan en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro debe considerarse como una causa de fuerza mayor. Para aplazar la aprobación del Presupuesto de Egresos 2020, afirmó Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a un menor de edad, señalado como posible responsable de agredir con arma de fuego a una persona al interior de una plaza comercial de la colonia Santa Cruz Atoyac, en la Alcaldía Benito Juárez. Notimex Comunicación Global La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 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 Ciudadana